Música Kiko Tarongi, 48 años, el presentador de Aquí la Tierra de Televisión Española, ya ha anunciado que va a ser padre. El periodista ha dado a conocer que está esperando una niña a la que quiere llamar Jimena, en el Tomavistas de Santander, voy a ser padre, estoy muy contento, que ha desvelado el presentador, conocido por su participación en programas como España Directo o Doble Página. Vamos a ser padres de una nena que se va a llamar Jimena, es una buena noticia, ha contado. Al igual que le ocurren a muchos padres primerizos, el cántabro ha explicado que cuando conoció esta noticia, estaba en shock. Yo me encuentro a mi chica con el cacharrito este blanco en el pasillo de casa, y pensé que tenía fiebre, ha explicado, nunca había visto un predictor, sin embargo, al poco tiempo logró sobreponerse. Y junto a su pareja, Sandra, se pusieron a pensar en el nombre, a los tres meses y medio supimos que era nena, y Jimena es un nombre que nos encanta, muy español. La ridícula actuación de David Bisbal en la final de la Copa del Rey, pitos, mal sonido, e... E, el artista de Almería fue el maestro de ceremonias en el Benito Villamarín antes del partido, pero el resultado no fue el esperado. Mundo, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. El presentador ha aprovechado este programa para explicar que tiene la intención de transmitirle a su hija su interés por los viajes. Puede que con el objetivo de que sea su compañera de aventuras algún día, la voy a hacer aventurera desde el día uno, ha asegurado. Sin embargo, su pareja no está tan emocionada con la idea. Sandra me dice, espérate a que crezca un poco, no te la lleves a navegar el primer día, no te dejo. Pero en cuanto pueda, ya la visto con uniforme de navegante y me lanzo a navegar con ella. Ya estoy pensando en un artilugio para llevarla en la tabla de paddlesurf, ha relatado. Kiko Tarongi es un aventurero, periodista, conferenciante y escritor que se ha hecho conocido en nuestro país por su participación en varios programas. En el último tiempo, desde 2015, trabaja en el programa Aquí la Tierra un magazín divulgativo que trata la influencia de la climatología y la meteorología tanto a nivel personal como global. Más información, la periodista Isabel Jiménez da a luz a su primer hijo. ¡Suscríbete al canal!